Tocados y complementos, Mateo, también se da cita aquí en Marbella con este desfile de moda flamenca y todos los complementos y suelos que son muy importantes, porque además que con poquita cosita ya estamos nosotros entonados, no hace falta tampoco mucho, porque ella tiene cosas muy bonitas, dime tu nombre. Me llamo Charo. Charo, bueno, cosas más bonitas, bueno, los abanicos tienen su detallito también, que no es lo que más tú trabajas. Sí, no están pintados, pero se pueden pintar a mano con los dibujos que quieras. O sea que tú tienes muchas posibilidades. Sí, tienes muchas posibilidades. Me ha dicho que en tiempo reto te ha puesto unas flores, bueno, por ejemplo, qué maravilla, mira qué flor, mira qué flor más bonita. Hemos dicho flores, tocados en una semana también, pero los tocados los personalizamos de la tela que quieras y de la forma que quieras. Pero dime una cosa, tú tienes también aparte un taller en el cual tú enseñas manualidades y hacer estas flores es difícil. No, no, no son muy difíciles, no hay, para nadie hay nada difícil, todo es ponerse. Pero está por ejemplo, qué bonita que lleva, encaje, tela, ¿qué lleva? Pues esto lleva un encaje, la tela de organdí y ahora las hojas también están hechas con las hojas verdes, los pétalos verdes, o sea, las flores de abajo verdes, todo de tela. Que no va ni con plástico metido ni nada, todo va de tela. Natural tal cual, ¿no? Y luego esto, por ejemplo, los filos, que vemos que aunque sea tela no se deshilacha, pero es que no lleva costura ni nada. No, no, eso va cortado y lleva unos productos especiales para que no se deshilache la tela, claro. Es una monería y esto podemos encontrarlo de cualquier color, a juego con el vestido, con las camisas, que es lo que ha presentado. Exactamente, con las camisas de paqui, que se hacen igual que las camisas, igual que el vestido de gitana, igual que los tocados pasa igual, todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, y además, por ejemplo, si te dice, ay, pues me quiero forrar las zapatillas con la tela y tal, ¿tú también? Bueno, también se puede hacer, también el bolso, también se puede hacer. No existe nada, ¿no? Nada, nada, nada. Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Bueno, ya sí, se nos queda destacar dónde se puede encontrar, porque ya mismo, ya mismo... ¿Arollo de la Miel? ¿Allí, no? Tenéis... Calle Correo, sí, las dos paquillos. ¿Y la tienda de paqui también? Sí, exactamente. Vale, pues muchas gracias. De nada, a vosotros. Flamenca Gómez, también vamos a entrevistarla hoy, porque además nos encanta toda la confesión de paqui. Y la verdad es que es súper creativa. Yo que he lucido vestido de ella, de dos piezas, que llamaba muchísimo la atención y eran, pues, elementos únicos, ¿no? Siempre con su detalle, con su toque femenino, ¿no? Como era aquel lazo, no se acordaba de aquel traje, bueno, pero era precioso. Pues de las manos de paqui. Y ese año ha traído una colección nueva, realmente, que realza mucho toda la figura femenina. Pero mejor ella me lo va a contar, me lo va a definir. Y vamos a ver también los tejidos que ha pensado y en que se ha inspirado. Buenas tardes, paqui. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Me ha alegrado muchísimo de que vengas a Marbella, que no es quien te vea, me imagino, con mucho trabajo también ya preparando, ¿no? Porque ya mismo, ya mismo empiezas con la tarea, ¿no? Exactamente. Ya tenemos la feria de la Arroyo de la Miel, después tenemos la feria de Belal Madero Pueblo, la feria de Málaga, bueno, también tenemos la de Marbella. Y nada, este año, pues, es una colección de camisas. Son preciosas, por ejemplo, esa de Lunaris, ¿te parece que la vayamos definiendo y me vas diciendo, uy, que tiene una caída, que yo creo que no se falta ni plancharla, ¿no? No, exactamente, y además para lavarla, divina. Es una sedita y está adornada con... Ay, con los madroñitos, con los madroñitos, exactamente. Es preciosa, la vamos viendo. Bueno, esta es una divinidad, a mamá me ha encantado. ¿Sabes una de las cosas que me gusta mucho de tus diseños, Paqui, de lo que más me gusta? Que son muy femeninos, tienen su escotito, para enseñar y no enseñar, o sea, un poquito... Y además que son súper cómodas, porque la ponemos con los vaqueros, reazan mucho la figura, y además mucha gente le gusta porque está un poco cansada también ya de tantos trajes, tantos trajes, y van muy cómodas a la feria con esta camisa. Y lo que ocupa en casa un traje de flamenca. Y lo cómoda que van a la feria. Sí, la verdad que es una bonería esto, te pones tu flow, tus pendientes y ya va... Y ya va vestida. Claro que sí, pues... Vamos a mostrar otro ahora, de otro tejido, y con... bueno, pues diferenciando ahora, este es elegantísimo, pero esto es muy elegante. Esto ya para ir más así, más en plan clasino y meterse ya en las casetas de lujo, ¿no? Ahí está, ahí está. Cuéntame, ¿de qué tejido está hecho y quién la acompaña? Sí, lo mismo, es una sedita y va acompañada con encaje. Y va acompañada también con unos lazos de terciopel. Maravilla. Son muy bonitas. Vimos la finura, la comodidad. Y bueno, este lleva una cremallera, que me estoy fijando que llevan cremallera, con lo cual no tenemos la incomodidad de los botones que se abran muchas veces, y te lo abres a la altura cada una de los sesis que quieras ir. Exactamente. Claro que sí, ¿en qué estás inspirado para esta colección? ¿La has titulado? ¿Lleva algún nombre? Mira, esta es mi ilusión. Yo le llamo mi ilusión, porque hace mucho tiempo ya que yo tenía ganas de hacer camisa. Tenía una ilusión muy grande. Y este año ya es cuando... tú ya sabes que a veces he hecho algunas cositas, ¿no? Pero ya este año quería preparar mi colección de camisa. Y yo le llamo mi ilusión. Inspirada en ti misma, con la ilusión que tú tienes de hacer cosas bonitas. A ver, de otros colores, porque vemos también que te has atrevido, por ejemplo, con el verde, que no todo el mundo se atreve con el verde, pero, por ejemplo, este, además, es un verde, pero, ¿este verde cómo se le llama? Porque es un verde... Un verde agua, ¿no? Un verde agua, más o menos, ¿no? Un verde más, ¿no? Original, original. Y nada más que en la feria todas estas cosas se ponen, porque hoy la has acompañado con otra cosa, ¿no? Con bolillos. Esta vez la he acompañado con bolillos, sí. Una maravilla, este ahí, con su filito blanco. Y este la puedes adornar bien, puedes ponértelo con pendientes dorados, bien te lo puedes poner con un rosapalo, y queda muy, muy, muy bonito. Mira. Ah, que es precioso, Paqui. Sé que es una maravilla. Ya, si todo lo que veamos hecho por Paqui, luce así de bien. Y bueno, y esta también con otro color. También va con bolillos. Uy, la manga, qué bonita, Paqui, qué manga. Una manga más cortada de pico, como la veis viendo. Y tiene mucho vuelo. Esta camisa es muy... Una manga súper historiada, bueno, esto es súper vistosa. Muy bonita. Entonces, Paqui, tú lo haces a medida. O sea, si alguien quiere, pues, lucir alguna de estas camisas, con el complemento que quiera, pantalón, farda, vas allí a tu taller, le tomas medidas, y se lo haces a medida y el color que quiera. El color que quiera y como quiera. Lo mismo se va a poder poner con falda, con vaquero, con pantalón de vestir, como quiera. Y el color que quiera. Y si los quiere con encaje, que los quiere con bolillos, que los quiere con tiras bordadas, como quiera. Se las hago... Pues, no falta decir la dirección, el teléfono, para que, bueno, pues, la persona que quiera contactar directamente con la diseñadora, lo pueda hacer directamente con ella. Pues, mira, este año estamos en Arroyo de la Miel, en calle Correo, y en Bernal Madena Pueblo estamos en calle Doctor Jerónimo Garriga. Y mi teléfono es el 666-443-162. Voy a llamar a hacer una cita con ella, que va a atender divinamente con esa simpatía, y realmente es una gran profesional. Muchas gracias y enhorabuena por tu nueva colección, que me ha encantado. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias.